Y un amigo nos visita, agradecemos a Martín Asturillo. ¿Cómo estás? Martín, feliz día. Hola, igualmente. Gracias por venir. No, no, era una invitación que vos me habías brindado y bueno, me había comprometido. Bien llegaste, entonces te habías comprometido. Exactamente. A ver, estás ya en la segunda temporada dentro de lo que es como entrenador en gimnasia esgrima. ¿Qué pensás? ¿Cómo se va a desarrollar? No, la mejor. Yo creo que uno cuando inicia un nuevo reto y se renuevan las ilusiones, la fe, el trabajo, un montón de situaciones. Entonces como al principio me tocó llegar acá, bueno, organizarme, ver cómo estaban trabajando los jugadores, que ellos se adaptaran a nuestro trabajo y todo eso. Ahora ya es más fácil y bueno, podemos hacer hincapié en muchas situaciones que para mejorar lo que hicimos la temporada pasada. Así que la verdad que muy bien, muy bien, muy contento con la pretemporada, cómo la llevamos. La exigencia física ha sido bastante y han respondido muy bien, así que eso es lo fundamental. O sea, estás conforme con lo que ha sido, no sé si decirle mini pretemporada o concentración para que los jugadores puedan tener más relación, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Tratamos de que no sean muchos días porque a veces se hace pesado y ya los últimos días no se trabaja de la misma manera, sino uno que ya quiere salir. Pero los días que estuvimos en el hotel pudimos reagruparnos y bueno, los jugadores que llegaron, conocerse con los que estaban acá, bueno. Entonces, nos vino bien, nos vino bien, nos hubiera gustado que hubieran estado todos los integrantes, los que llegaron ahora en este momento, de los nuevos jugadores. Pero bueno, por lo menos ya tenemos bastante y eso es lo bueno. O sea que estás hablando de los jugadores. ¿Han llegado ya todo lo que has pedido o lo que más o menos tenía en carpeta? Sí, sí, han ido llegando. Ha sido un mercado complicado por la situación del país, por la especulación de los jugadores de salir afuera del país, hacer alguna diferencia económica. Entonces, no fue tan fácil, no fue tan fácil. Aparte, hay que tocar muchos temas. Entonces, ya sabemos que venir acá a Jujuy es un plus añadido, las distancias, un montón de situaciones. Pero bueno, lo bueno es que tenemos hoy en día un club ordenado en el cual no todos lo tienen y eso hace gran diferencia. ¿Qué está faltando? ¿Algún refuerzo todavía? Sí, estamos esperando más que todo potenciar la parte ofensiva, de tener recambios, de tener buena competencia y que los recambios sean de la misma forma de los que puedan llegar a ser titulares. Entonces, eso es lo que pretendemos, que no haya tanta diferencia cuando nos falte alguno, tener esa suplencia necesaria que lo equilibre. Me recuerdo a comienzos de temporada, o de este año, mejor dicho, viniste, hablábamos de todo. Creo que se armó un equipo de atrás hacia adelante y bien en la defensa. Se fueron algunos jugadores. Pero, digamos, el año pasado como que adolecía la parte ofensiva. Esta temporada, ¿vos crees que vas a tener la posibilidad de tener un buen equipo en ofensiva? Sí, es lo que pretendemos. Fue nuestro talón de Aquiles en todo el campeonato. Creamos situaciones, pero no tuvimos contundencia de cara al arco rival. Entonces, eso se paga. Y más en una categoría en la cual hay pequeñas diferencias nada más. Estuvimos bien defensivamente. Nos generaron muy poco. Y las veces que nos generaron Javier Burray, a ver, actuó de manera fenomenal. Entonces, se congeniaron muchas cosas en fase defensiva. Y en la fase ofensiva, bueno, es lo que pretendemos mejorar. Sin dejar de lado lo que hicimos la temporada pasada, de que no teníamos muchas situaciones de riesgo con los rivales. Ahora, recién hablabas de que tratás de que el equipo sea más ofensivo. O sea, que el que tiene que llegar puede ser un volante, ya sea media punta o un delantero. ¿O apuntás a eso, digamos? Sí, totalmente, sí. Ofensivo, ofensivo. O media punta, o delantero centro, o extremo. Pero sí, en la zona ofensiva. ¿Cuántos delanteros tenés? Esperemos que llegue, esperemos que llegue. ¿Hasta el momento cuántos delanteros tenés? Son varias, a ver. Son varios, pero en distintas posiciones. A ver, no todos pueden hacerlo de la misma manera en posiciones predeterminadas. Pero bueno, estamos equiparados, más los chicos que han subido ahora de inferiores. Se ha hecho un gran número ahí en posiciones, diferentes posiciones en las partes de arriba. Pero sí que necesitamos por lo menos una llegada más como para tener bastante cubierto esas posiciones. Y tener alternativa más que todo. Claro, hemos visto muchos chicos que has tratado de promocionar. Y los chicos están buscando un lugarcito también, ¿no? Sí, totalmente. Aparte nosotros, muchos de ellos ya hicieron una pretemporada, la primera pretemporada con nosotros. Después reducimos un poco los que se iban a quedar. Y nuevamente hoy contamos con gente de ahí, de inferiores, que lo están haciendo fenomenal. La verdad que han crecido muchísimo. Hemos visto una evolución en la cual ellos también se han predispuesto a ponerse a la altura de los jugadores del primer equipo. Y eso, para nosotros, es muy bueno. Ellos son jóvenes, tienen que seguir luchando, pero sin desmerecer a nadie, como les digo. Ellos son igual que los que están en el plantel porque están haciendo una pretemporada, porque los buscaron, porque tienen cualidades, porque nunca bajaron los brazos. Y eso es lo que pretendemos. Que luchen y traten de buscarse un lugar como todos. Mucho tuvo que ver este torneo regional que se juega, digamos, entre los equipos de Salta, Tucumán, Santiago del Estorio y Jujuy. El crecimiento que han tenido los chicos, digamos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Las competencias fuera de la provincia son muy buenas. Porque ahí se valora realmente cómo estás, en qué situación estás y que no te quedes con la liga sin desmerecerla. Pero bueno, hay diferentes ambientes en los cuales los chicos pueden tener una competencia más directa con los de su edad. Y entonces ahí se nota la diferencia más que todo con la gente de Buenos Aires. Espero, bienvenido sea que el regional se iniciara y tuviera esa competencia porque es otro roce. Por lo visto en el manual de fútbol que vos utilizás, no figura el falso 9 porque estás pidiendo 9. No, 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 el falso 9, no. Para nosotros los 9 son fundamentales, así que no podemos desistir de esa idea. La verdad que sí. Bueno, van a llegar con lo justo, digamos, al partido frente al Magro por la Copa Argentina. Mira, ¿llegan con ese roce futbolístico? ¿Todavía hay partidos amistosos que desarrollar? Sí, no, no, hemos hecho. Hemos hecho partidos amistosos que nos han dejado buenas sensaciones de ser el primero con Atlético Tucumán, el otro día con Atlético Parpalá y nos dejó muy buenas sensaciones. El domingo volvemos a tener otro amistoso más y vamos a llegar bien. Vamos a llegar bien en el sentido de lo que pretendemos. Y la gente que ha llegado nueva se ha compenetrado en lo que es el sistema, entonces vamos a tener grandes chances de llegar de buena forma. Yo creo que a los nuevos no les va a costar tanto. Además hay un grupo bastante homogéneo, bastante bueno, digamos, ¿no? Como seres humanos. Sí, la verdad que sí. Son gente muy humilde, trabajadora, a ver que nadie se cree mejor que nadie y eso es fundamental. Fundamental para el grupo, para conservarlo, para salir en los momentos difíciles, para poder disfrutar de los momentos de alegría, pero sin desbordes. Entonces eso es lo que pretendemos, que más allá de que la competencia sea entre ellos, se cree un ámbito bien, social, bueno, en el cual predomina el respeto y tratar de conseguir cosas importantes. Hay una materia pendiente de gimnasia en la Copa Argentina, pasar la primera etapa. ¿Quedará frente al magro? Bueno, ya me lo han hecho saber, así que esperemos que sí. A ver, como dicen, los retos, a ver, nada es imposible. Entonces ser uno de los primeros de poder pasar la fase que tanto le ha costado a gimnasia va a ser importantísimo. No, pero lindo, lindo compromiso porque muchos, a ver, ahora sí se ha puesto la mentalidad importante. La Copa Argentina antes era pasajera, pero ahora que se hace más competición con los equipos de primera división, ya es otra cosa y pasarla sería muy bueno para el club, muy bueno en lo económico, muy bueno en lo deportivo y poder llegar a lo más lejos posible, mucho mejor. Te comprometo, ¿cuál va a ser el arquero titular? Porque realmente llegaron algunos. Por lo menos para ir conociendo al arquero, para ir conociendo al arquero. Vos me pedís otra cosa que no te voy a contestar. No, no, hasta el último momento no sabemos la alineación. Va, yo sí la sé, más o menos tengo una referencia, pero sabiendo que, bueno, estamos haciendo pruebas, estamos tratando de ver en qué rendimiento pueden llegar al primer equipo, al primer partido de competencia, pero sí, a ver, no tenemos ni damos prioridad a nada, sino hasta la semana previa a la competencia. Bueno, el objetivo después viene la B nacional, un certamen también de transición, sin descenso. La verdad que es raro todo, ¿no?, en el fútbol argentino. Sí, la verdad que sí, es raro en el fútbol, es raro en el país, es raro en muchas situaciones, la verdad. Estamos muy compenetrados en hacer las cosas apresuradas, a tapar huecos y no organizarse bien. Entonces, eso estamos sufriendo en todos los aspectos, en lo social, en lo futbolístico, y no tener algo ya concreto, planificado, es una incertidumbre, pero bueno, ya ha dicho que no se va a descender y vamos diagramando campeonatos para tapar agujeros o para... Entonces, no es nada fácil para nosotros, pero bueno, nosotros tenemos que adaptarnos, ya se dictaminó cómo iba a ser el torneo y bueno, pelearemos de igual a igual con todos porque no somos menos que nadie, lo demostramos el campeonato pasado y así lo vamos a hacer, con humildad, pero siempre trabajando, siempre dejando todo en la cancha. La verdad que la gente se sintió identificada con el equipo y lo que vamos a pretender es que se siga haciendo identificación con esa propuesta de juego y que, bueno, que ayudemos y que los, ¿cómo se llama?, los compenetremos a la gente para que vuelva otra vez a la cancha que nos hace tanto bien ver las tribunas pobladas. Esperamos que así sea. Agradecidos por tenerte acá en nuestro programa y fue grato realmente de hablar contigo. Gracias, yo igualmente, yo siempre me siento muy a gusto. Esperamos la próxima vez, ¿no? No sé. No, no. No vale. Nada, sí, sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Siempre te vamos a tener acá. Esperemos que sí. Martín, muchas gracias. Igualmente. Martín, muchas gracias. Gracias.